Mis queridas y queridos talentos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en nuestro segundo día de clases. Yo soy Fabián, soy su facilitador en este minicurso, ¿cómo ser locutor o locutora online? ¿Qué es lo que buscamos? Como siempre, pues que desde tu experiencia nos compartas y quiero agradecer porque el día de ayer, luego de la clase, pues me quedé respondiendo mensajes hasta casi, 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 casi las 12 de la noche. A propósito, a quienes nos enviaron su video y se ganaron el premio, les envié un enlace para que lo puedan descargar desde mi Google Drive. De pronto, no es que tenía virus, es que decía que Google Drive no puede verificar si tiene virus porque es un archivo muy grande. Eso es lo que decía ahí una nota junto al tema, pero nada más das clic y dice que si estás seguro o seguro de descargarlo, descargas y ahí está tu regalo, ya sea los defectos de sonido o los fondos musicales. ¿Para qué sirve esto? Para que hagas tus propias producciones. Esto te va a servir mucho el momento de hacer tus propias producciones. Ese es el regalito, el detalle que tuvimos para ti el día de ayer. A quienes participaron, pues muchas gracias a quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias también por seguir la clase y por escribirnos con sus comentarios, con sus sugerencias y con toda la buena onda de ayer. Continuamos entonces nuestro segundo día. Me gusta la idea de que se sigan uniendo. Recuerden, mañana tenemos el webinar. El webinar en vivo, pues ya se les dejó como siempre la agenda para que disfruten del webinar y puedan participar. Y si quieres estar en el próximo curso, nada más quédate en el grupo. Nada más quédate en el grupo y vas a estar en el curso del siguiente mes, que lo va a hacer en mayo, que estaremos hablando de marketing para locutores. Algo muy, pero muy importante. Hoy en la mañana me estaban preguntando acerca de cómo se promociona un locutor online. Estamos conversando un poco acerca de las agencias de publicidad en interno y hablaremos un poco más a fondo de eso en el siguiente curso, en mayo. No te lo pierdas. Marketing para locutores. Muy, pero muy bueno. Así es que nada más quédate en el grupo y listo. Es un minicurso gratuito igual que este. ¿Ok? Listo. Empezamos con el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco acerca del cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Pues el cliente quiera que se compre el objetivo del mensaje que está grabando. Es decir, si es un mensaje de venta, que se venda. Si es algo de posicionamiento de marca, que se logre ese objetivo. Si es un llamado a la acción, que se consigue ese llamado a la acción. Eso es lo que busca el cliente. Nosotros tenemos que ser muy hábiles, como locutores online, de entender lo que quiere el cliente. En el caso de las personas que trabajan con material educativo, lo que buscamos es que sea un video muy instructivo, que sirva para la enseñanza y que la persona que está mirando, pues como alumno, cafte muy bien. Que sea muy explicativo. ¿Ok? Eso es lo que quiere el cliente. Que cumpla con el objetivo. ¿De acuerdo? Nosotros, hay dos temas. Muchas veces nos llega el texto, yo lo imprimí para este ejercicio. Nos llega el texto y dice, listo, aquí está el texto, hazlo. Siempre es bueno preguntar, mira, pues, ¿cómo lo quieres? Aquí hay dos formas. Punto número uno, que nos dirijan, y es cuando tú más aprendes porque sabes técnica, sabes técnica vocal, sabes el tema de la respiración, sabes vocalización, sabes de absolutamente todo, pero yo en todos estos 25 años he aprendido mucho más cuando he tenido directores y sobre todo directores de otros países. ¿Ok? Porque ellos te dicen, súbele aquí la voz, bájale de tono, sonríe acá, y te va saliendo una voz que no pensabas que la tenías. Y dices, ¿dónde estaba esa voz? ¿Dónde la tenía? Es la forma como te dirigen. Eso es lo importante. Es cuando tú ganas muchísimo, muchísimo, muchísimo como talento. Explotas tu talento. Ok. Entonces, en este tema, tienes dos alternativas. Una que te dirijan y otra que te den la referencia. Pero claro, es muy fácil cuando te dicen, hazle promocional, hazle corporativo o institucional. No, esto es actuado. Pero a veces cuando el cliente te dice, mira, quiero una entonación turística. O sea, te quedas pensando, ¿y cómo es la entonación turística? Sabes que quiero una intención así romántica, pero de esa como de auto de fórmula 1 y demás. ¿Y cómo es eso? En ese caso, cuando no entiendas qué es lo que te quiere decir el cliente, porque a veces de pronto ni los clientes mismos saben qué es lo que quieren, le dices, mira, tendrás una referencia que me la envíes. Y por lo general te envían algo de YouTube o ellos mismos lo hacen en una nota de voz, hacen nota de voz y te lo envían. Pues, y así ya tenemos una idea de qué es lo que quiere el cliente. Punto número 2. La dirección. Te pueden dirigir. ¿Cómo haces esto online? Pues muy fácil. Si estás dentro del mismo país con una llamada telefónica, pues yo muchas veces tomo los audífonos, me los coloco y aquí pues me pongo el teléfono para escuchar la referencia y voy grabando así de esta forma. Este me lo pongo acá, ¿correcto? Y voy grabando así. El cliente va escuchando lo que voy locutando y yo sigo grabando en mi computador y el cliente me va dando indicaciones. Nada más cuida de que no esté muy alto el volumen porque puede salir en el micrófono. Puede salir la grabación en ciertos ruidos que pues no son recomendables. Ok. Otro punto para la dirección es Zoom. La plataforma Zoom. Otro punto por el cual te pueden dirigir es Skype. También es muy bueno. Videollamada de WhatsApp. Si no estás en el mismo país del cliente, pues videollamada de WhatsApp. También hay un software. Esto sobre todo lo manejan en Estados Unidos. Es un software que tú pagas una membresía desde 30 dólares y tú tienes en un punto y el otro punto lo tiene que tener el estudio. Se conectan a través de Internet. Se conectan a través de Internet. Tú estás grabando con tu micrófono. Aquí está tu micrófono y estás grabando en el país que estés, pero se está recogiendo en el estudio donde estén con el otro punto. Es decir, tú si quieres lo puedes grabar. Si no quieres, no. Yo recomiendo que si usas este sistema que lo grabes. Pero tú empiezas a hablar y ya estás llegando tu voz al otro punto. Los dos puntos tienen que tener el mismo sistema. Ok. Que acá ya les va a pasar al final una lámina de dicho sistema. Ok. Para que lo chequeen. O sea, tienes que tener tú y tienes que tener el cliente. En este caso un estudio de grabación. En Estados Unidos se está trabajando de esta forma. Imagínense nada más. Ahí te pueden dirigir y pues van recogiendo lo que tú estás grabando. Va recogiendo el cliente, el estudio o la productora. Ahora vamos a hablar de casting y demo. Como lo hablamos en el curso del mes anterior, nada más tratamos del demo. El demo es muy importante en la carrera de un locutor porque es su carta de presentación. Tienes que tener un demo. Sí. Puedes tener más de un demo. Por supuesto. Depende de todo lo que sepas hacer. Yo por lo general tengo un demo de marcas y un demo que no están las marcas. Es decir, donde suenan las marcas que ha salido al aire y uno donde está el comercial pero le corté, le edité el momento de que sonaba la marca pues y ponía otro comercial. Iba empatando. También tengo un demo o reel en video. Cosas que han salido al aire en canales de televisión. Depende del cliente que me esté pidiendo el demo, yo envío uno de aquellos. Por eso sí te recomiendo que tengas tu demo y si es más de uno, mejor. Recuerden y revisen. En YouTube está una parte de ciertas características principales para que tu demo sea muy efectivo. El demo es la carta de presentación. Luego de mostrar tu demo pueden pedirte un casting. También lo pueden hacer. Muchos clientes cuando van a empezar a trabajar contigo te dicen, ¿sabes qué? Ando buscando un locutor para hacer e-learning o material educativo. Envíame tu demo. Les envías un demo que se ajuste para lo que ellos quieren, para el requerimiento que ellos quieren. En este caso para locución de videos educativos. Una vez que les gustaste, muchas veces te dicen, oye, ¿y como casting? Pues tengo aquí unas líneas. Obviamente no te mandan todo esto. Te mandan nada más unas dos, cuatro líneas. Y dicen, ¿puedes grabarlas para ver cómo suena? Encantado. Yo lo hago. No tengo ningún problema. Hay otros compañeros que no hacen casting diciendo, nada más verifica las referencias del demo, pero yo sí hago casting. Pues, y ahí en el casting se define. Porque no es que cuando te piden el demo, pues piden varios demos. Piden entre tres a ocho demos. Y entre esos ocho demos, pues piden el casting y ahí se definen por un locutor u otro. Entonces, ¿qué es el casting? ¿Qué es el demo? El demo es tu carta de presentación. Es un demostrativo de lo que tú sabes hacer. Y el casting es una pequeña prueba, pues, muchas veces con las líneas de la marca o del cliente que te lo está pidiendo. ¿De acuerdo? Esto lo puedes hacer online. Por supuesto que lo puedes hacer online. Esa es la idea, que lo hagas online. A mí me han pedido incluso, cuando yo he estado por fuera, no, mándame como nota de voz. Yo no lo he hecho. ¿Por qué no suenas igual? Nunca vas a sonar de esta forma que si ya conectas un micrófono. Nunca vas a sonar igual. Pues yo te digo, mira, si eres tan amable, permíteme, de pronto me demoro 30 minutos, una hora en llegar a mi casa, a mi home studio. Y les digo, permíteme 30 minutos y te lo envío. ¿Por qué? Porque no va a sonar igual. Y muchas veces el cliente te dice, pero envíame el audio así. No, es preferible tener aquí tus demos en el WhatsApp para que lo reenvíes, pero yo no lo envío. Te recomiendo que no lo hagas tampoco. ¿Qué es lo que requiere el cliente? El cliente quiere rapidez, rapidez en el trabajo. Y hay muchas veces, pues, cambios y que se cumple el objetivo del mensaje. Los cambios. ¿Por qué pueden ser los cambios? Por dos cosas. Porque fallaste tú o porque te escribieron mal el texto. ¿Ok? En algunas circunstancias, pues cuando fallaste tú, no los vuelves a cobrar porque, pues, tú fallaste, pronunciaste mal o hiciste una intención de voz que no les gustó. O, pues, el cambio, ya cuando lo grabaste en el texto, el cliente dice, no, es que cambiemos esta frase, suena mejor que a tu criterio de cobrar o no cobrar ese cambio. Otro de los puntos que tienes que preguntar como locutor online, cuando vas a mandar un trabajo, cuando ya está listo, ¿quieres nada más la voz o quieres editado? Es decir, al editado me refiero cuando ya está todo producido. Es decir, si estamos haciendo un tutorial, quieres ya la voz editada, quieres la voz con efectos, quieres con algún fondo y para eso, pues, es los fondos que se ganaron ayer. ¿Quieres con efectos? Efectos, no me refiero a un efecto en la voz, me refiero a efectos de sonido que tienen, pues, mucha riqueza. Ciertas producciones de audio, cuando le ponemos un láser, cuando le ponemos un golpe o un remate, tienen mucha, mucha gana, muchísimo. Entonces, al cliente le preguntas, ¿quieres todo producido? ¿Quieres ya listo? ¿O nada más quieres la voz? Hay muchos clientes diciendo, nada más la voz acá lo armamos, envíame la voz acá lo armamos. Otros clientes te pueden decir, no, yo ya quiero todo listo, quiero que me entregues el producto final. En mi caso, yo no edito. Yo tengo otras personas y a propósito, si tú eres productor de audio, escríbeme por interno, porque estamos haciendo, pues, un staff de productores de audio para los diferentes trabajos que tenemos. Pues, yo tengo, yo cuento ya con mi productor, que él me ayuda a armar las cuestiones que los clientes quieren editados. ¿Por qué? Porque yo sé editar, pero como no estoy todo el día en aquello, no tengo tanta práctica como puede tener otra persona que todos los días edita. Yo me demoro una hora en editar algo de 30 segundos, ya terminarlo de armar. Yo prefiero, en ese tiempo, hacer más locuciones que dedicarme a editar. Pero es importante que le preguntes al cliente si quiere solo la voz, o quiere ya todo listo, todo producido. Algo que sí tienes que preguntar y que sí lo puedes hacer tú. Pregunta al cliente si, cuando te dice, no, es que nada más solo envíame tu voz. Pregunta al cliente si quiere la voz plana o flat, que le llaman algunos productores de audio, o quiere ecualizada. Muchos te dicen, no, sí, mándame ecualizada. Lo que sí te recomiendo, a mi criterio, corta las respiraciones. Cuando estás locutando, va a haber respiraciones y se va a notar la onda de la respiración en la grabación. Pues córtalas. Al menos yo las corto. O sea, la silencio. No corto el espacio, nada más los silencios. Cuida de no cortar las consonantes finales, como la D, que a veces parece una respiración gráficamente, y se la corta. Siempre escucha antes de cortar. ¿Ok? Entonces, pregunta si quiere la voz flat o quiere la voz ecualizada. Hay muchas personas que prefieren la voz ecualizada. Como locutor, tú ya deberías tener una locución o una ecualización para tu voz. Eso es muy importante, porque tú te conoces. Sabes qué ecualización te queda bien. Y pues ya puedes hacer un preseteo o puedes hacer una configuración previa y grabarla en el programa que utilices y siempre poner la misma configuración a tu voz. Y eso es muy rápido. No te demoras. Otra cosa muy usual y que te la quiero recomendar es el número de tomas. Pues hay muchas personas que envían muchísimas, muchísimas, muchísimas tomas del mismo texto para que tengan donde escoger. O sea, pues realmente se les confunde. A los productores de audio se les confunde y se vuelven locos con muchísimas tomas. En Estados Unidos te piden tres tomas. La A, la B y la C. Listo. Se acabó. Tres tomas. Es decir que tres veces repites el mismo texto y listo. Le das diferente intención según los requerimientos del cliente y listo. Se acabó. Tres tomas. No más. A esas tomas yo corto las respiraciones dependiendo del cliente. Mando ecualizado o no. Y listo. Se fue. ¿Ok? ¿Por qué dependiendo del cliente? Porque yo con varias agencias que trabajo me dicen, no, mándanos flat. Nosotros acá le ponemos ecualización a tu voz. Ok, correcto. Yo se los envío. Hay un canal de televisión que me pide, no, mándame ya ecualizada. Nada más para ellos empatar con las imágenes. Le envío ecualizada. No tengo ningún problema. Algo que es muy importante que saques al artista. Cuando ya estás en la interpretación de los textos, saca al artista. ¿Qué quiero decir con esto de saca al artista? Pues, ahí te voy a dar un tip. Esto es clase del entrenamiento personal. Gana dinero con tu voz. ¿Qué hacemos en ese entrenamiento? Ese entrenamiento vamos de la mano, enseñándote el negocio. Te entrenamos. Tienes clases en plataforma y también tienes mentorías. ¿Qué es una mentoría? Vía Zoom nos conectamos y vamos evaluando tu progreso. La idea es que puedas ganar dinero con tu voz, que puedas cobrar por las locuciones que haces, por las grabaciones, por el material educativo que puedes hacer. Y ahora es muy fácil. Pues, ya mismo vas a ver lo de los equipos recomendados y vas a ver que es muy fácil. ¿Ok? Entonces, punto número uno. Haces una lectura para entender el texto. Tienes que entender el texto. ¿Qué crees? ¿Qué escribieron y qué quieren lograr con esto? El objetivo. Segundo, super mega corcho. Haces una lectura con el corcho. ¿Ok? Esto te ayuda para la vocalización. Te quitas del corcho y haces la grabación. Pero tienes que ir poniéndole lo tuyo. Por eso te digo que saques al artista que llevas dentro. No es lo mismo que diga, la batalla por la provincialización demostró que somos gente que hace frente a las adversidades. Que le vaya poniendo ya la cosa artística. La batalla por la provincialización demostró que somos gente que hace frente a las adversidades. Más plano, la batalla por la provincialización demostró que somos gente que hace frente a las adversidades. Voy yo evaluando y viendo qué tono me queda para el objetivo del cliente. Ahí es donde tú pones tu firma como artista de la voz. ¿Ok? Haces tres tomas en diferentes intenciones y se la envías al cliente. ¿De acuerdo? Estamos listos señoras y señores. Recuerden que mañana tenemos el Zoom. Tenemos el webinar vía Zoom. Así es que no te lo pierdas. Ya les dejo la liga o el enlace para que puedan estar ahí. Nada más tenemos capacidad para 100 personas. Y lo que sí les quiero pedir es que nos organicemos un poquito con el tema de pedir la palabra en el Zoom para que pues nos ha pasado que muchas veces tratamos de hablar todos al mismo tiempo y no se nos entiende a nadie. Por eso pues es importante que participes. Me gusta que participes. Pero pues vamos ordenadamente. ¿De acuerdo? Mañana el Zoom. ¿Ok? Ya les dejo la hora también por aquí. Punto número uno. Vamos a hablar un poco de equipos y un poco de ciertas condiciones que necesitamos para ser locutores online y que la grabación llegue bien a su destino. Punto número uno. El lugar. Busca que sea un lugar acoplado o lo puedes acoplar. Pues a mí mi pasión si no tienes cabina disponible mi pasión es grabar dentro del clóset donde guardas tu ropa. Lo abres, pones el micrófono y grabas. Punto número uno. El lugar. Que no tenga mucho rebote. Porque el rebote que es demasiado afecta la grabación. Punto número uno. Punto número dos. Pues necesitas en qué recoger la grabación. Que puede ser un teléfono celular o puede ser un computador. ¿Ok? Entonces ya tenemos en qué recoger el sonido. Necesitas un software o una aplicación. Para teléfono Android te recomiendo WayPath. Muy bueno. Muy, muy bueno. Se escribe WayPath. Muy bueno. Para Android. Pues y para iPhone viene de ya ya viene cargado el GarageBand. Si no está cargado en tu teléfono pues busquen las aplicaciones GarageBand y descárgalo. Es totalmente gratis. Ahora pues como como impactó el micrófono. O como meto el micrófono acá. Pues muy fácil. Ahora ya hay adaptadores para todo. Ya hay adaptadores para todo. Ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Ok. Aplicación para teléfono. GarageBand si es iPhone. WayPath si es Android. Me gusta mucho a mí en lo personal y se graba muy bien. Software. Adobe Audition. Uno de los de los notebooks. Number. Number one. Adobe Audition 3.0 .1.5. Que han sido versiones que les ha ido muy bien. Yo de los de los de los displaying. Default Audition pero que yo incluso tengo aquí Adobe Audition, una maja una academics funciona bastante. Bastante bien. Pro Tools. Si ya te vas al campo profesional Pro Tools. Logic si trabajas con maja y te gusta mucho pues en Loggia o similares. Ahí hay softwares que son similares. Ahí los tienes entonces Adobe Audition, Pro Tools o logic que más necesitas para ser una excelente locutora o un excelente locutor online necesitas plugins que son plugins unos mini programas que funcionan con tu software aquí yo recomiendo el waves igual esto es para ecualizar la voz te sirve muchísimo el waves hay uno que se llama wave platinum muy pero muy bueno y funciona muy bien con adobe audition waves nada más nada más ya tienes pre configuraciones listas nada más seleccionas tu voz seleccionas el ecualizador que le quieres poner seleccionas ok y listo se fue para trabajos rápidos si no estás muy al tanto del mundo de la edición si como en el caso mío que yo prefiero dejar ya los mega expertos el tema de la ecualización y todo pues yo nada más pongo un plugin y se fue la voz así y le queda muy bien le queda muy bien entonces un plugin que más necesitas en cuanto a equipos para ser locutor o locutora online necesitas un micrófono y aquí quiero presentarte este micrófono dios mío deberían darme comisión por hablar de este micrófono este es que es un micrófono que me gusta muchísimo este el segundo la segunda generación de estos micrófonos tuve la primera me fue muy bien este es un micrófono que si te cae bueno al menos a mí no le ha pasado nada que es la segunda generación viene aquí con controladores de volumen y acá atrás tú puedes poner los audífonos y por qué es importante poner los audífonos conectar los audífonos acá porque siempre es importante monitorear te siempre es importante escucharte ok entonces ahí colocas y grabas algo que es muy importante déjame ver si tengo por acá lo encontré al hablar del micrófono necesitas la distancia del micrófono cuatro dedos o una cuarta y cuatro dedos a una cuarta este es un micrófono de condensador así tienes que hablarlo por este lado nada más funciona por este lado no funciona ni por aquí ni por atrás sólo funciona por este lado es un micrófono de condensador cuatro dedos una cuarta ok ahí sale muy buen sonido tienes el pedestal del micrófono siempre con pedestal porque así logras una estabilidad cuando el micrófono es muy sensible y nada más los sujetas con la mano vas vas a tener un ruido de pronto por la manipulación por eso es recomendable un pedestal de mesa o un pedestal en el piso y listo ok algo que es muy muy importante este es un micrófono usb este es un micrófono usb que nada más enganchas de este cable aquí abajo ok y en la otra punta en el computador o la otra punta al adaptador este es para teléfono android y va el teléfono o de pronto si tienes iphone pues enganchas aquí y va al iphone o sea no hay ningún problema a propósito este es un micrófono audio técnica at 2020 usb audio técnica at 2020 usb un micrófono muy 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 bueno yo lo recomiendo suena muy muy bien búscalo en internet pues ahí vas a tener una referencia mejor del tema del micrófono si no tienes un micrófono usb y tienes un micrófono que no es usb pues necesitas una consolita o un interfaz la consola o la interfaz es donde tú vas a conectar tu micrófono si no es usb para de ahí llevarlo al computador busca por lo general que la consola sea usb en la consola o el interfaz algo al usb para que puedas conectar fácilmente al computador en la mayoría de los casos pues yo tenía otra que tenía otro punto puerto entrada complicadísimo me tocó venderla porque era muy complicado cuando tú tienes un interfaz usb pues muy fácilmente puedes conectar a una mac puedes conectar a una pc y te salva de cualquier apuro y entonces el interfaz o la consola sirve para que hay entre el micrófono y puedas ingresarlo al computador de acuerdo otro punto importante es el filtro este filtro lo colocas en el micrófono algunos lo llaman antipop algunos lo llaman popper stopper y puede ser en este modelo puede ser uno que tengo en mi estudio en mi cabina tengo uno tipo media nylon negra o media de seda pues tienes ahí la media una redondita que se ve en algunos vídeos de los cantantes o también este tipo de filtros te sirve obviamente este no es para este micrófono porque está muy pequeño debería ser uno que cubra sobre todo la parte donde me va a captar la voz el filtro es muy importante porque sirve para contrarrestar un poco cuando nosotros botamos mucho aire sobre todo en la p cuando tiene el filtro y el micrófono es muy sensible y tú dices papá puede sonar papá papá en la grabación para eso es el filtro otro punto muy importante son los monitores pueden ser unos speakers o parlantes de escritorio o pueden ser unos audífonos que también sirven como monitores cuida que los audífonos sean planos los recomendables son los sony mdr 7506 es un estándar todo el mundo la recomienda son muy 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 buenos a mí me gusta mucho y busca que tengan esta cavidad esta cavidad para que tú puedas poner ahí tu oreja y no se escape el sonido qué pasa cuando no tiene esta capacidad los audífonos de los headphones el momento que tú te colocas y no tienen la cavidad y si alzas mucho el volumen de tus audífonos puede hacer feedback y puede haber interferencia en la grabación y suena muy 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 feo así es que por eso lo que buscamos es que tengan esa cavidad ok mis queridos talentos y para terminar para terminar pues necesitas de dónde leer necesitas de dónde vas a leer los textos y aquí yo te voy a dar un tif necesitas de dónde lo puedes leer desde el celular la mayoría de los textos cortos yo los leo desde el celular pero cuando los textos son largos como este pues yo imprimo y obviamente pues trato de ocupar los dos lados de la hoja para cuidar un poco de no gastar muchas hojas pero yo imprimo porque en la hoja tú puedes resaltar las palabras importantes y eso te va a ayudar muchísimo el momento de hacer la grabación nada más primero te recomiendo acomódate tú ponte en posición cuatro dedos una cuarta y luego que estás en posición acomodas la hoja sí pero no te muevas ya no te mueves donde puedas leer pues al principio uno primero como a la hoja y no que en posición entonces no nada que ver primero en posición cuatro dos una cuarta y luego acomodas la hoja o nada más del celular a propósito te recomiendo y búscala no sé si es gratuita pero ahí pues ahí mírala hay una opción hay una aplicación que se llama teleprompter busca teleprompter y aquí pones el texto y va pasando así como como cuando el texto es muy largo va pasando así muy bonito y puedes poner la velocidad búscala teleprompter en la tienda de aplicaciones ok esto ha sido todo por el día de hoy quiero agradecerte y quiero decirte muchas gracias muchas gracias por haber estado en esta clase recuerden que mañana nos encontramos en el zoom ya para cerrar este curso este mini curso de locutores online todas tus preguntas preparadas para el día de mañana todo lo que quieras aportar y todo lo que han estado aportando por interno muchas gracias quedo muy 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 agradecido recuerda que si quieres estar en el curso el siguiente mes no tienes que hacer nada nada más que en el grupo y listo es un curso gratuito que se llama marketing para locutores así es que muchas gracias nos encontramos mañana en el zoom no te lo pierdas no te quedes fuera les voy a dejar la el horario en los diferentes países para que estén pendientes listo